A un año de nuestro proyecto SmartNurs, el cual consiste en la oportunidad que hemos tenido como universidad de ser parte de un consorcio internacional con oficio de la Unión Europea y que consta del uso de herramientas digitales para la enseñanza de los futuros profesionales de enfermería. En segundo momento, tenemos que el proyecto también brinda la oportunidad de hacer dos trabajos de investigación. Uno, que es un proceso aplicado a la cultura de cada uno de los países, pero también se va a desarrollar por una de las universidades administradoras del proyecto una investigación de calidad. Finlandia y Eslovenia son las universidades que lideran nuestro proyecto desde el punto de vista administrativo ante la Unión Europea. Son dos universidades de México y somos tres instituciones salvadoreñas que estamos participando de este auspicio. Comenzamos a pensar sobre la pregunta de investigación, quedando de esta manera. ¿Cuál es la experiencia docente con la digitalización en las carreras de enfermería? Se hace una revisión bibliográfica en las diferentes bases de datos académicas como Cielo, Google Académico, entre otras, revisando diferentes artículos con un enfoque cualitativo de diferentes países que nos puedan aportar algunos resultados en función a las experiencias docentes con los estudiantes de enfermería. Entre ellos, la mayoría de docentes refiere que la virtualización ha venido a favorecer el aprendizaje activo de los estudiantes, pero es necesario cada día seguir implementando diferentes herramientas que permitan acercarnos y nos permiten acercarnos al estudiante, pero que también nos podemos dejar de lado el cara a cara. El año pasado hicimos un diagnóstico situacional sobre los recursos tecnológicos y las perspectivas del aprendizaje de los estudiantes de enfermería, entre ellos encontrando algunos resultados como que la mayoría de estudiantes refiere que cuenta con dos o tres recursos tecnológicos para entrar a sus clases virtuales teniendo la dificultad con la señal de internet. Esas son algunas de las limitaciones que se encuentran. Utilizando las herramientas digitales, en este caso, con el cambio que hubo con pandemia, se veía a largo plazo, en el cual se vio a través de los estudiantes que nos ponían, yo tengo mala señal, que yo no me puedo conectar, que el clima, que donde yo vivo, que yo tengo que salir hacia mi familiar porque ella sí tiene más acceso al internet.